Corazón, que te quise, corazón, y te escapaste una vez, sin decirme adiós. Corazón, que andas triste, corazón, y te hace falta volver a sentir mi amor, a tener mi amor. Sécate los ojos, y no sufras más, porque no resisto, el verte llorar. Vuela mis brazos, igual que un gorrión, en solitario corazón. Baja la guardia, sin ningún temor, que aún te quiero, corazón. Corazón, no te calles, corazón, quiero escuchar y curar todo ese dolor de tu corazón. Alegra esa cara, y vuelve a reír, que eres más bonita, cuando estás feliz. Vuela mis brazos, igual que un gorrión, en solitario corazón. Baja la guardia, sin ningún temor, que aún te quiero, corazón. Vuela mis brazos, igual que un gorrión, en solitario corazón. Vuela mis brazos, igual que un gorrión, en solitario corazón. Baja la guardia, sin ningún temor, que aún te quiero, corazón. Vuela mis brazos y cualquier gorrión